¿Lanzas el reto por el campeonato que ostenta Miebla Roja? Así es, y al parecer esto se trata de gustos, ¿no? Miebla Roja, me vas a dar el gusto de quitarte ese campeonato. Está bien, sé que eres un luchador de retos, de suficientes, pero ahora me dices, que sea cual sea el resultado, quieres una lucha de cabelleras, está bien. Y yo te voy a dar el gusto de esa lucha, de confrontarnos en una lucha cara a cara. Pero no se te olvide que te estás enfrentando ante el mejor, ante el rey de los mano a mano. Ya has aceptado anteriormente el campeonato nacional de peso semicompleto, pero nunca el campeonato mundial de peso semicompleto. ¿Qué representa para ti ganarse? Pues mira, ¿qué representa? Aún no lo sé, porque aún no lo he ganado. Pero lo voy a ganar, y la próxima semana, aquí, en este mismo espacio, se los voy a decir. Bárbaro Cabernario, ¿qué decirle a la afición? Porque se te entregó, la gente quiere ver esa lucha. La gente siempre quiere y goza del buen luchar del rey del garrote, del australopithecus apistosos, de Bárbaro Cabernario. Así como yo sé que lo gozan todos ustedes. Señores y señores, la próxima semana regresa el rey de los manos a manos, en una lucha que es de lo que más me encanta, de lo que más me fascina, de es que es de lo que más gozo. Una lucha en manos a mano. Volverán a ver al rey del garrote triunfador. Lo comentas bien, eres el hombre de los manos a mano, pero también esa caballera se está volviendo un deseo para todos tus compañeros. Ya lo escucharon en la presentación, la caballera más cotizada del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y al que no le guste, y al que piensa lo contrario, lo contrario, que se forme mi caballera, está puesta para el que será. ¿De qué debería de cuidarse mi hibla roja? Padre mano, mano. De Bárbaro Cabernario, siempre y sencillamente. Tú, Diebla Roja, ya no te puedes cuidar de nada. Ya no tienes nada que decir, ni nada a qué arremeter. Te acabas de meter, te acabas de meter con el rey de los manos a manos. Y la próxima semana vas a ver tu fracaso con la cara ante las lámparas. Y me verás parado sobre ti con ese campeonato. Te lo dice una vez más el rey de los manos a mano, Bárbaro Cabernario.